¡Puerte, señorita! ¡Muy a la estrella, llávalo! ¡Ayúdalo! ¡Se llama Dinastía de los Grandes, llávalo! ¡Puerte, llávalo, piraya! ¡Puerte, puerte, machaco! ¡Puerte, puerte, chico! ¡Puerte, chico! ¡Puerte, señorita, puerte, chico! ¡Puerte, puerte, 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 puerte! ¡Y regalen puertas, señores! ¡Ahí está, señapa! ¡El gallo del señor Cuirado! ¡Quítese! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Fuerta! ¡Empieza el ponder tejón a girar! ¡Ahí está, se va, se va, se va! ¡Áganos, puerta! ¡Ahí está, 100 por 1! ¡Empieza a dar esa clase de chico, peor, se empieza a girar! ¡El muchacho, niño, amado, y el pecado, quítese! ¡Hágase un... ¡Fuerta, señores! ¿Qué se llama? Se llama Lavecillo, ahí está puesto, ahí está apoyándole, quíteselo, hágase un lado. Fuertes, señores, señores, la vista, se llama Destuve Diente, ahí está el toro, se llama Tenteche, ahí empieza a girar a contagiar a la mosquitase. ¡Aguá! La bonita de este toro potrillo ahí está jalándole de un lado, de otro. Ahí está este toro, se llama El Vajacero, sigue a regla, ya cayó, cayó, cayó. Y qué feliz, con vueltas el último, poderoso cardapina, ahí está el gato. 195 vueltas, señores, salida de este poderoso toro, se llama El Vajiquito. ¡Ahí está el Jota Jota R, sale de esta manera! Aquí está el Jota Jota R, elevándose. El Vajiquito, se llama, se fue, se fue, se fue. ¡Fuertes, ahí está, sí, señores, Kiko, ahí es el tremendo Júnior, y nada más que es un lado de la pala. ¡Se fue, se fue! El Vajiquito, Fuertes, ahí está el gato, sale de tremendo Torazo, mira nada más. Aquí está, en un reparto el gobierno, levándolo, jugándolo y metiendo cambios. ¡Vaya, sí, señor! ¡Increíble y sensacional! ¡Vaya, señoras y señores! ¡Qué jugada, qué tremenda monta! ¡Así lo lleva y lo juega, lucido y elegante! El Venado, se va, se fue, córrele, córrele, ayúdame. ¡Ay, qué tremendo Júnior, mira nada más! ¡Está chulada de todo, aquí está! ¡Increíble, sí, señor! ¡Vaya, chulada! ¡Se va, se fue, notá gana! ¡Aquí lo tiene, aquí está! ¡Aquí no, le tiene, luego,альное, viejo, fuerte! ¡Antes así señala el rojo, un puisque de la Bebena de Chulada! Viene a puerta natural, dice los que sabe, sabía. ¡Precipitante! ¡Uy, se va a volar! ¡ Successo un bolito! Agarra el 5, agarra el 5, agarra el 5, se acumula, quítetelo, 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 ruélate papá, ruélate. Cuenta señores, se ha ido a la metralla, qué bonito, humildo, hoy te molesto, hoy lo está pegando, un más a fe, un más, un más, ruélate hijo, ruélate. Se quedó más ciertos, para el gol de un Norrito de despenacular, aquí están los clubes, trajito de la perra, puénche, muchacho. Estupendo las batas, cuenta señores, laloscha, se quedó pa' la terra, se fue. ¿Se quedó, señor, Sceksuá puede, sigue al lugar, aquí enileri 환ja, Krigato, cuidado, echa de 평el la mano,zeńita, quiniel son burros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Baila, sí, señoras! ¡Baila, yo, señoras! ¡Voy a la cavera de la puta! ¡Baila, vaya, se va! ¡Se dice el club de la altura! ¡Pintaselo! ¡Pintaselo por mí! ¡Baila, vaya, vaya, está! ¡Selida, se va! ¡Baila, vaya, está! ¡Selida, se viene ordenado! ¡Baila, vaya, se va! ¡Suba este puerto! ¡Muy bien! ¡Aquí está la salida! ¡Se va! ¡Se va y se fue! ¡Listo, Polita! ¡Aquí está la salida! ¡Listo, Polita! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Hay salido! ¡Ayúdenos perros! ¡Los clientes! ¡Sálvame, muchachitos! ¡Listo, Polita! 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 ¡SUSCANDRO! ¡S쿠� Guitarra! ¡SUSCANDRO! ¡Listo, Polita! ¡Listo, Polita! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡LoSA! ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza, señoras y señores! ¡Aquí está la salida bonita de este palazón de nombre del rey! El día dice, aquí me voy! ¡Sale! Solo que sigue, la regla de misa, el regolito del diablo, se va y se fue. clave Vuelta señores lo mole tiene otra guerra y lo sufre burra hasta la eh se cerrando de los clubes, de estos pisajes, vamos a llegar a los coches a ponerlos. ¡Sanar la puerta! ¡Sentamos! ¡Cuidado, Gustavo! ¡Me entiendo! ¡Me entiendo! ¡Me entiendo! ¡Me entiendo! ¡Así está! ¡Me entiendo! ¡Solvete! ¡Soy un tanto! ¡Soy un tanto! ¡Le metió! ¡Cubamos! ¡Eso lo quiero! ¡Cuidado, Gustavo! ¡Cuidado, Gustavo! ¡Sentamos! ¡Sentamos! ¡Se soló en la puerta! ¡Se vio la puerta! ¡Lleguiendo el pelo! ¡Pero vamos a seguir buscándole! ¡Ajá! ¡Se va el pelo! ¡Se va el pelo! Y el recuperante, el perro se va a gastar, el pueblo, dueño de palencia. El enorme, el hijo del roboche, traviesa se va, traviesa se queda, se fue, ayúdalo. Vuelta señores, salida grande, bonita, se llama Pequeño Destroyer, llávalo, ayúdalo, el jinete está atorado, el jinete se fue. Vuelta señores, ahí lo tenemos, se llama el gallero, aquí está Curvillas de Nayarit pelea, lucha bonito, aguanta su puerta. El gallero de H3H, qué jugada, qué volta para fotografía, si usted la plaza se queda, el Curvillas se va, el Curvillas se fue, ayúdalo, quítenselo, que se lo traiga, cuidado, excelente, amable, por Dios. Los planes que anduvieron de la gira y ahí le sale, el envidioso y fantasma se fue, fantasma pelea, cuidado, quíntenselo, ayúdalo. Vuelta señores, ahí le sale, se llama a Tres Leches, ay que está Dani Cervantes, voló rapidito. En este caso, estamos en el pueblo, suerte de Makro, ¡Vamos a pedir las dosmiguitas, señores! ¡Así que me cagamos, militas, mamita! ¡Vamos ver que Ciudadana es bien! ¡Aguanta! ¡Vamos ver que Ciudadana es bien! ¡Vamos ver que estamos en el pueblo de Mb. ¡Vamos ver que aquí está un pueblo de Palacio! ¡Lo queremos, salen a palas, salen a palas! ¡Hay alguien que va a ser el mando! ¡Van a morir que está un pueblo de Susparte! ¡Vamos ver que esto se le ve que el pueblo de la Paz! ¡Vamos! ¡Vamos a dividir! ¡Vamos a dividir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pumis de gesam. ¡Aquí se puede ayudar a todos! 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 ¡Cuántame, señores! ¡Se llama Tenis Horacio! ¡Se llama Tenis Horacio! ¡Se llama cuidado! ¡Ayúdenos! ¡Fulto, señores! ¡Se lo sabe! ¡El 10.000, cuñado de... ¡Fulto, sí, señor! ¡Y les son! ¡Se llama nuevo talento! ¡Lo va a meter en la vuelta peligrosa! ¡En vez de tener miedo! ¡Se dio fuente de Canisco! ¡Se llama Parejita! ¡Se llama Radita Felipe! ¡Le déjame la vuelta! ¡Fulto, fuerte, fuerte! ¡En vez de tener miedo! ¡Fulto, es diferente! ¡Neyore de Canisco! ¡Racio, señor! ¡Aquí se llama! ¡Aquí se llama Palenita! ¡Aquí se llama Palenita! ¡Fulto, fuente, fuente, fuente! ¡Fulto, fuente, fuente, fuente! ¡Fulto, fuente, fuente! y dice la salida lo pone de esa manera fuerte fuerte y dice la salida pedazo de toro pedazo de monta el jinete luchando peleando cuarto toro tierra y galla y aquí la tenemos salida fuertísima cuatro de casi mío ayúdenlo ay Miguel echa los y los últimos puertos cuantos caballos ya no quedan los puertos si es el invierno no es fuerte nadie le habla todavía tiene los olivos de poder ahí está el ritmo puerto puerto un poco de Belanán que dice la salida no tiene 2 ámbares parecía que lo escuchaba se recuperó se recuperó está vendiendo cara la derrota y destroque el puerto ahí está aquí lo tendremos el número 13 se llama Pocar Tejano parecía que lo metía se está encontrando el ritmo el pavo pavo de calipo pavo de pesimiro lo va a escuchar lo va a lograr en problemas vendiendo cara se ha ordenado puerto ahí está la salida la puerta ahí se cierra la puerta el muchacho se va a ir por la espada está afuera y el necio está en el suelo se quema puerto ahí está la salida fuerte poderosa arquebota está con cuenta caporales y aquí está la salida el muchacho lleva un corte arriba de aterrado pesados indestructibles poderitas caporales aquí está la salida la puerta va a quitar la puerta del demonio el muchacho ya lo va a perder va perdido está tolado ya lo ha pisado quítase quítase salen el tolazo le va a volar fuerte fuerza ya está señor muchacho aquí está muchacho aquí está la salida ya le caló ahí está la salida cocinero y el pioso el hombre se agarra se aferra pioso quítense 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 a ver ya está fuerte muchacho aquí está el señor de los daños el copo el copo el copo la espada ahí viene apretar apretar el copo el copo ahí lo tenemos ese 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 es el copo go parte y esta viene una vez que chula no se ve El código, es el código de guerra La sigue, se va Alguien Alta se abre y está Merely Cooper El que está en cuidado Alguien se va por acá Cuarta, cuarta, cuarta Cuarta, cuarta Cuarta, cuarta Cuarta, cuarta Cuarta, cuarta Cuarta, cuarta Pinto se va Pinto se queda La vuelta sigue La vuelta la zona Pinto se va Quintan Charon, quintan Charon Quintan Charon Quintan Charon Corra por su vida Echa el rojo Pinto, echa el rojo Y cuando gana Pinto se va Cuarta, cuarta Cuarta, cuarta 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 ¡No, no, 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 no! ¡Fuelta! ¡Atras, Charlo! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se encuentra!